El Ejército rescató en el Catatumbo a un líder social que había sido secuestrado por el ELN en el municipio de Convención, en Norte de Santander. Jesús Peinado Mora, quien es presidente de la Junta de Acción Comunial de la vereda San Isidro, del corregimiento de Miraflores, fue plagiado el 24 de junio por hombres armados cuando realizaba labores de prevención contra el COVID-19. A esta hora, el dirigente social es sometido a un chequeo médico para luego reencontrarse con su familia.